Bienvenidos al sorteo 6108, estamos en Cafeterito Noche para hoy viernes 25 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Lizaralda. En funcionamiento a las baloteras, compra tu raspa y listo. En todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y los invito a conocer ahora el resultado para Cafeterito Noche. Ganador, el número 6355, verifiquemos el resultado, ganador el 6355, 6355, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy un saludo a los apostadores en San José. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.